En mi casa estaba como esa idea de no trabajes hasta que te recibas, porque si no no vas a recibirte nunca. Ni mi hermano trabajó durante la facultad ni yo tampoco trabajé. Era como, mis hijos no querían que trabajáramos porque sabían que no íbamos a hacer Pero en un momento ya se había puesto muy picada. Y éramos grandes, yo sobre todo. Mi hermano, la carrera de medicina es media larga y yo había arrancado tarde, entonces estaba como grande de edad para que me sigan bancando. ¿Y dónde entra Inésita? ¿En qué época? Y a Inés la conozco en Mendoza. Somos los dos en Mendoza. Claro. La conozco, voy a la despedida soltero de mi hermano y salgo a bailar y la conozco. Mirá vos. Me fichó y... Y cayó. ¿Los faroles, boludo? Eh, yo tenía mucho pelo. Faroles. Rebelde. Un 147 en la puerta. Ah, no, pero se cayó. Se cayó rendida. Monedero Espacio presenta al cantante argentino Jorge Amicón. Tango en Madrid. Con músicos en vivo. 8 de agosto. 22 horas. Aforo limitado. Confirmar asistencia. Antes del 6 de agosto al móvil. 616-90-12-26. Lola La Torre. Te esperamos en Guzmán El Bueno. 55. Esquina Travesía Andrés Mellado 3. 280-15. Madrid. Si arranco en la parte profesional, a Mariano Ayudica, sin lugar a duda. Sin lugar a duda, un tipo súper generoso conmigo. A Federico Lucci, un productor. Y a Gustavo Sofobich. ¿Por qué Ayudica? Porque fue el primero que vio en mí que yo podía estar frente a cámara. Se animó, se la jugó. Me dio cosas para hacer. Chocó con algunos humoristas en polémica para bancarme la parada. Me dio lugar siempre en sketches que eran importantes. Con Alvaro Navia, en la parte laboral. Y ahora al Turco García. Y a la canchita TV. Al Gallego. Sí, al Gallego. Bueno, al Gallego lo pongo en la parte más íntima, no laboral. Al Gallego, a su familia. Recompusiste la relación. No, no. Estamos distanciados. Pero eso tengo que agradecer. Escuchame una cosa. Porque la gente quizá no sabe tu historia. Y es que, tanto como nosotros, bueno, Feli que está acá, yo y vos, cumplimos un rol que no todos cumplen en los medios de comunicación. Que es el de productor. ¿Por qué la carita? Eso soy. ¿Vos sos productor? No sé, no sé. Pero, ¿vos te seguís sintiendo productor? ¿O ahora ya pasamos a otro rol? No, no, no. Te dimos un premio acá. Sí, ya sé. Muchísimas gracias. Pará, no se lo pude agradecer porque me va a traer conflictos en mi casa. Ah, ok. A mi mujer y... ¡Ahí está! ¡Qué cacheteado! Y a mis hijos. A tu hijo. A mi hijo. A la luz de tus ojos. A Luisente. Y a mi papá, a mi mamá y a mis tres hermanos. A Francisco, a Pablo y a Luis. No, soy un cachivache. No, no. ¿Soy productor? En realidad, no sé bien qué soy. Vine a Buenos Aires a estudiar televisión, en teoría, sin ver ese desglose que había dentro del rubro. ¿No sabías el laburo detrás? No, no sabía bien lo que era. Yo veía ciertos canales de televisión en Mendoza y quería estar ahí. En su momento quise ser actor, después quería conducir o ser periodista deportivo. Creo que si hay algo en el cual me puedo haber equivocado es que no fui periodista deportivo. Lo de productor, con el tiempo le fui perdiendo las energías. Creo que a partir de ahora no voy a ser más productor, pero bueno. Declaraciones. Sí, sí. Ya está. O sea, nunca más una edición, nunca más hacer un chivo. Nunca fui bicho de edición. Esa es la realidad. Soy más de piso, más de lo que surge ahí. Yo también fui jefe de piso en Crónica. Las ganas de estar... Para jefe no fui. Bueno, jefe de piso le hice. La sé, pero... Te ponés el walkie-talkie y tenés unas ganas de entrar y hablar. Eso es terrible, boludo. Bueno, cuando me ofrecieron una polémica, sabía que yo iba a dar ese paso de producir hasta de frente a cámara. Ah, ¿lo sabías? ¿Lo sentías? Sí, sabía que Mariano era un tipo que hacía mucho participar a la gente de esta atrás de cámara. Sabía que, por mi impronta, que por él le podía gustar algo de lo que hacía. Y bueno, cuando me convocaron, yo venía de trabajar en la producción de Pampita online, me convocó Fede Luchi para ir a producir ahí y dije, bueno, acá tengo que dar algo más. Evidentemente, el contexto del programa está generado, producido, ideado por toda gente que viene el Cuervo, el Gallego, no sé, Iván. Todos ellos, hace muchos años que hacen televisión, le pusieron todo ese condimento a la tele a un formato que no termina siendo ni televisión ni streaming. Claro. Y bueno, ahí están los frutos. Desde el año pasado para acá se ha ido dando todo lo que uno un poco buscaba. Igual, no te voy a mentir, cuando hago un retroceso de mi vida y evidentemente, no te digo que me lo merezco, pero... Hubo un esfuerzo. Y lo he insistido. No tengo ningún talento, pero he insistido. No, no, tenés talento. Hace muchos años que estoy atrás de esto. En el año 2000 me vine en Mendoza creyendo que iba a trabajar en televisión. Era extra, fui ocho años extra de televisión. Ah, mirá. No pertenecía al sindicato, pero me... Pero pará, salías en las series así tipo Gasolero, Gasolero ya hace mucho tiempo igual, ¿no? Tele hice poco de extra. Hacía más en todo lo que es publicidad y algo de cine independiente. Pero no, en publicidad laburé mucho tiempo de extra. Sí. No pertenecía al sindicato, pero cobré en la calle Pasco. Pará, pero metiste a una publicidad esa, que vos decís. Y arranqué en una muy grande en el Parque Sarmiento, que era de Coca-Cola, esperando que habían, no sé, 5.000 personas. Bueno, bueno, pero metiste. Después fui como, no sé si las palabras creciendo, después me di cuenta que había chicos que hacían casting. Sí. Entonces me pregunté, che, ¿cómo es esto? ¿Cómo hago para estar más cerca del director? La primera publicidad fui con el gallego, a laburar de extra. Mirá, una de las cosas por las cuales creo que trabajé en Televisión, no sé si te interesa, pero te lo cuento igual. Me interesa absolutamente. Fue por Mar de Fondo, veía el chico Mar de Fondo. ¿Cómo influenció Mar de Fondo? Claro, me olía loco Mar de Fondo. Por favor. Y poliladro. Trato, no tengo ni idea bien lo que hago, pero te cuento lo que hago. No sé si está bien, está mal, si los actores están así. Está bien. Yo trato de estudiar muy poco, a diferencia de lo que hacen todos, trato de estudiar muy poco a los invitados. Bien. Para no ir por los lugares que ya conocemos y lo que surja ahí. Lo he hablado mucho con el gallego y él cree que las cosas tienen que surgir ahí. Por ejemplo, cuando surge el ping-pong que hacemos a veces, surgió para ese invitado y no surge para todos. No es que le damos una continuidad a eso que surgió. Trato de... Ves un poco el clima que se está armando, porque si no te... Sí, sí, voy viendo un poco. Hay invitados que te permiten jugar más, hay otros que te permiten jugar menos. Creo que ahora estoy un poco más suelto porque hay un vínculo mucho más cómodo con el turco. Los primeros dos días, o los primeros programas, yo con el turco no había hablado casi nunca. No sabía bien qué tenía ganas de hacer él con el formato entre nosotros dos o cómo tenía ganas de jugar y bueno, creo que... Se fue dando gervinamente. No, no, y lo entendió muy bien. Le costó al principio un poco porque no me conocía, pero después entendió bien cuál es mi humor, después se sumó la mujer y también entramos bien. No, no, no trato de... Creo que es como un juego teatral de improvisación. Bien. Recurso que se usa mucho en las clases de teatro. Sí, sí. Yo algo me capacité y me gusta esa parte. El otro día lo me daste a uno diciéndole, yo soy formado actualmente. Sí, sí. ¿A quién? No me acuerdo. Yo estudié teatro. Claro. Hice la escuela de Agustín Aleso. No, porque pasa eso. Van y no saben quién soy, entre que muchos no ven todo el programa y ven ahí a alguien que está como cuestionando ciertas cosas, no entienden. Viste, muchas veces se me puso como parejo con el contra, que yo en ningún momento de mi vida quise ser un personaje como el contra. No, no, para nada. No soy eso, no estoy a la altura, no lo puedo hacer, no me sale. Sos más un sincericida. Sí, sí, es eso. Hay algo que lo hace rico el programa para mí, o por lo menos la gente que te saluda en la calle y que te valora el programa, es que sigue siendo natural. Por más que se sepa quién soy, son reacciones o comentarios míos que surgen de la parte genuina. O sea, yo escucho al invitado que está diciendo una cosa y salto con algo. O sea, no es que está ni guionado, ni tabulado. Es un juego, es un juego. Y vendría siendo como un juego, por eso te digo, rompe y para mí el formato, que parece que anda muy bien, y la gente te dice en la calle, rompe con esos esquemas de, no es un programa de televisión, es más parecido a un encuentro grabado, y después tienes una persona que sería yo, que está ahí viendo en dónde puede pinchar ciertas situaciones. Por eso es un éxito. Primero, porque es original, a ver, es una idea que la tuvo Mirta Legrana hace mucho tiempo, tampoco es que... Pero es la idea llevada hacia algo bizarro y después a lo de culto, algo que se hace mucho en la canchita producción. Bueno, pero la realidad también es que la gente come de verdad... Claro, la diferencia con lo de Mirta. Los temas que se tocan salen naturalmente. O sea, si, por ejemplo, hace una pregunta del turco, que no es la que todos estaban esperando, se sigue con esa pregunta. No es que, no, no, cambia, vamos por otro lado. Es lo que pasa ahí, la gente toma de verdad, la gente se va cuando quiere, llega cuando quiere, dentro de un margen de grabación. Pero es como que, para mí eso es lo que lo marcó distinto. Después lo que te decía anteriormente, que yo creo que lo agarró al formato cinco personas que hace 20 años que hacen televisión, que ya saben cómo es el juego, que le dieron tiempo al formato, que no se dejaron como seguir por todas las devoluciones en los primeros programas. Porque todos opinan, todos dicen, no, cambia, invita, saca. Fueron complicados los primeros programas. Y Jesús para el futuro, que preguntó, ¿no? ¿Estamos terminando? No, no, no. Esto es cíclico. Este es el gracias por estar, gracias por venir de Rosín y Julieta Prandi. Estamos llegando por el futuro, por el pasado y por el presente. ¿Jesús para el futuro va a proyectar algo nuevo en el personaje o solamente va a apelar a lo que ya apeló? No, no, no. Estoy, estoy, soy medio que maneja como ciclos. Creo que estoy como entrando a un cambio. Ah, estás, ok. Algo hay que retocar. Me gusta que cada tanto, igual hasta el programa digo que algo, viste. ¿En qué te inspirás, por ejemplo, para ese cambio? ¿Qué es lo que...? ¿Es un vino, quizás? Sí, puede ser. ¿Sos mendocino? Sí, sí, tomo. ¿Es un vinito que te pone creativo? No, escucho, voy como escuchando lo que la gente me dice. Ah, sobreceptivo. Sí, sí, voy como tuneando lo que la gente me va diciendo. Me dicen, no, acá, fíjate acá. Ese concepto está buenísimo. Modifica acá. Voy tuneando lo que la gente me va diciendo. Me gusta. No escucho a todos, no porque no quiero escucharlo, sino porque te perturba la cabeza, pero entiendo que algunas modificaciones hay que hacer. Y hasta en el programa también. Lo he puesto... Ah, lo pusiste en consideración también. Sí, 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 lo he puesto en consideración. Es más, a veces creo, en momentos se charló la cantidad de participación que yo tengo, que yo creo que tiene que ser mucho menos que la que hay. No, no. Bueno. No, no, no. Pero yo creo eso, o sea... O sea, te agarró el ataque de base. No, no, no. Creo que a veces por una cuestión de necesidad, que yo entre más seguido, puede como cansar el personaje o puede llevarlo a parecer a nosotros. O puede relajar también a los otros. Sí, puede relajar, exactamente. Dijiste la palabra textual. Porque se termina, viste, descansando en Jesús. Claro. También puede pasar lo mismo con el turco, de que termine descansando en el turco y hay que... Ahora igual, como nos vamos a la Copa América, por ahí se genera como... ¿Cero a cero la Copa América? ¿Cero a cero o...? No, no. ¿No? No sé, no sé. Yo tengo que traer guita a mi casa porque si no, no voy. ¿Quién es Iván? ¿Qué Iván no va? Va, confirmados. Sí. Coroniti, el turco, la mujer, la Mariela. Ah, el turco ya está allá igual, ¿no? Sí, pero fue y vuelve. Ah, bien el turco, bien. Fue a buscar el sponsor. Bien. Bien, bien, parece que trajo algo, parece que trajo. ¿Moneda dura? Sí. Muy bien. Parece, no sé, no sé por qué. Muy bien. Viste, hay como un hermetismo. Cuando no está en la mesa no hay que contarla, ¿no? Ahí. Y necesita contenta. No, no, pero no me han dicho cuánto me toca a mí. Yo si no me pagan, porque yo para que pueda ir, tengo que buscar niñera. Claro. Y necesita por irse a Mendoza, si está con su... Con su familia. Con su familia y es más fácil cuidar al nene. Son 23, 24 días que me tengo que ausentar. Entonces hay que abonar. Más, vengo de una de estas giras que te dije por Uruguay de teatro, es mucho el tiempo. Así que si no vengo con Guita, creo que también el que se puso muy firme fue Coroniti. Si no hay Guita, no va. No, Coroniti está como loco. Y bueno, está. Por su vida es terrible. Tiene que cubrir muchas cosas. Bueno, Coroniti, el tour con la mujer. Cachito, Miami. Que ya está ahí. Y va toda la producción, va Gallo y Corvo. De producción, si de producción va Carlitos, que no se pierde una. Carlitos. Encima si hay publicidad de Carlitos, viste. El Gallego e Iván. Ese es el equipo. ¿Le es futuro al programa ahí? Sí, sí, creo que sí. Ahí va a venir un nuevo aire, una renovación, boludo. Van a tener que buscar contenido. Se junta como todos los personajes de la canchita en un solo lugar. Sumar a Coroniti es como sumar una pieza importante para hacer otra cosa. Sí. De la que venimos haciendo y creo que sí, va a andar muy bien. No hay nadie que haga ese tipo de formato. Algunos dicen que somos showmatch de los 90. ¿Y qué está mal de eso? No, no, yo quiero hacer showmatch. ¿Los 90? ¿Showmatch? ¿Tope gama? No me da vergüenza hacer showmatch de los 90. En su época videomatch. Sí, videomatch. Le hacemos acordar a la gente. Me dijiste que tu carrera de actor la querés potenciar. Sí. Ahora, ¿cómo ves el caminito para llegar? Vos ya te pusiste acá en lo del turco. Ya estabas teniendo tu primer mano a mano tipo podcast. O sea, bien. Camarita, cheto. Quizás es el segundo porque primero salió mal por el audio. Está muy bien. Pero bueno. ¿Cómo la proyectás? Bueno. ¿Desde dónde me pueden llamar y por dónde puedo entrar? Porque si hay que invitar a algún director. Y bueno, sí, puede ser. Y me gustaría hacer temporada. Creo que el paso siguiente sería hacer temporada en el verano. Bien. No sé ni cómo, ni dónde, ni con quién. ¿Carlos Paz o Mar del Plata? Y por plata, Carlos Paz. Ok. Por experiencia, por veranía toda la vida en Mar del Plata. Me encanta Mar del Plata. Y es más popu Mar del Plata. Es más lo del turco. Sí, obvio. Es como estar en mi casa. Mar del Plata me encanta. Y Mar del Plata me gustaría más. ¿Se está pensando la posibilidad de que vaya a lo del turco a hacer algún tour así? Sí. ¿Concreto? Sí, sí, sí. Se está pensando. Uh, ludo. Ahí te lo metí. No sé si por la periferia o acá en Buenos Aires, pero hay una idea de ir al teatro. Qué lindo. Armar la mesa ahí. Traer los invitados. Te tienen que responder los invitados, pero los personajes... Ahí tenés que reconciliar al turco de Anani. Y bueno. Ahí, ahí para la gente. Que eso estaría bueno. En realidad fue una idea un poco que surge de la gente, porque a mí me pasa que todo el mundo que me reconoce en la calle, yo muchas invito, que después de lo que pasó con Tati no se puede, pero mucha gente que me reconoce en la calle me dice, che, qué bueno, qué bueno que está grabado el programa, qué bueno que está el turco, quiero ir. Y yo a veces invito cada tanto a alguien que me saluda en la calle. Y yo digo, bueno, si vos abrieses esto al teatro, evidentemente la gente vendría, porque la gente quiere verlo al turco en el teatro. Rinde además el teatro, rinde a nivel económico. Ese Carlitos sabe cómo te está escuchando. Está como un loco, ¿no? Saludos a Carlitos, lo quiero mucho. Creo que vamos, hay una idea, no sé cuán sería, pero se quiere hacer. Hace poco invitaste a alguien al programa y lo hiciste pasar como otra persona, me habías contado. Sí, sí, me tenía un chico, no, un día justo venía caminando de la canchita por Dorrego y me reconoció un chico que es de Tandil, que es abogado, no me acuerdo bien el nombre ahora, me reconoció y me dice, che, quiero ir, qué sé yo, y le digo, bueno, veníte mañana. Bueno, me dice, entonces cuando hablo con la gente de producción, le digo, che, y no, porque estamos, está difícil los invitados, bueno. No, le digo, si él es de, él es de un PNT, de una granja de pollo que, y bueno, lo pasé, le dije, mirá, te van a preguntar de dónde venís y que sos de la granja que es auspiciante y quedate ahí en el programa. Y bueno, fue ese, quedó, sacó foto. Jesús de la ganchita, totalmente, totalmente generoso. Eso está muy bien. Eso es, bueno, no lo tengo que decir, pero eso, yo leí con mucho tiempo a eso. Al feedback con la gente, a la interacción. Sí, 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 no sé si por redes, porque no me, volví loco, pero. Pararte un segundo y chabar. Sí, sí, mirá, una vuelta salí al supermercado chino y me crucé, me abre la ventana una señora y me dice, Jesús, sí, le digo, uy, uy, pará. No era ella la que me quería saludar, lo fue a buscar el esposo, estaba adentro del supermercado. Viene la persona, Héctor se llama, que quiere ser sponsor, bueno, fanático, mal del programa, pero se sabía hasta los invitados, se sabían cuál programa andaba bien, todo bueno. Me quedé, se iba a Uruguay ahí de vacaciones, el fin se me va a largo. Y bueno, me quedé, qué sé yo, media hora hablando con ellos, al otro día lo contacté por teléfono, me consiguió una cochera para que yo pueda estallar mi auto en el horario porque no conseguía y a la noche me tomé una cerveza. Nada, eso, sí, siempre, desde que estaba en polémica le he dedicado bastante tiempo a... Qué lindo, boludo. Me parece que está bueno, que la gente lo agradece, lo disfruta, pero bueno, obviamente habrá crecido como más seguidor, todo me cuesta, pero en un momento perdí la esperanza, en un momento dije, yo me iba a volver. Ahora el 30 de abril se me vencía el contrato y me volví a Mendoza, dije, ya está. O sea, el 30 de abril, en una semana quizá te estabas volviendo con el sueño roto de Buenos Aires. No sé si roto o como contemplado por otras cosas que había como logrado, no sé, viste, uno va como reemplazando. Dije, bueno. Algo hice. Algo hice, trabajé en una productora grande de televisión, me escondí con alguno famoso, fui como reemplazando. No me voy con la que yo soy el protagónico de lo que yo quería hacer, pero como que lo fui reemplazando. Y es duro, el tema de llegar a un lugar y todo, no sé, acá en Buenos Aires es complicado, a mí me ha costado. Por ahí he elegido caminos que me han ido como no yendo a la meta que yo quería, he ido como reemplazando esto que te decía. Pero bueno, a lo mejor gente que fue más directa, yo tengo un montón, no voy a dar nombres, pero un montón de chicos que yo conozco de la publicidad que dieron ese salto de calidad. O sea, se la jugaron, ojo, cuando íbamos a hacer los castings de publicidad, ellos estaban convencidos de lo que querían. Cuando hice el polémico en el bar, que fue como la primera posibilidad que tuve de hacer algo frente a cámara, después me agarró la pandemia y quedó trunco, sí me agarra lo del turco con una experiencia previa, que digo, esto no se me va a escapar, ahora no se me escapa, estoy como con esa exigencia un poco mental, que digo, acá no se me escapa, no sé si tengo con qué, si soy bueno, si soy malo, pero no se me escapa. ¿Es ahora? Sí, porque ya tengo la experiencia previa, que en un momento, no por problemas míos, pero bueno, por todo lo que pasó, bajé y después me fue muy difícil volver. Yo tiré un par de ideas para un programa, viste que en la tele, yo no se la tiré a él, se la tiré a su productor ejecutivo, que en la tele no hay gente que tenga esos gestos, decir, che, mira, la idea no es mía, es de otra persona. Ah, imposible. Bueno, Federico Bellucci, que era productor en Canal 9 de Nico, le dijo, no, las ideas no son mías, son de Andy, y me escribió por Instagram, me dijo, che, qué buenas las ideas que tiraste, que tampoco fueron muchas, pero me dijo, qué bueno, cuando te desocupés de polémica, venía a hablar con nosotros, y bueno, pasó eso, me desvinculé de polémica, y fui a hablar con él, la mejor, después no hay distanción. Puedo preguntar, porque fue, te veo un poco dolido con la situación. Me llamó por hacer algo juntos, después no me volvió a llamar. No, eso es feo, eso es feo. Y cuando me llamó yo fui corriendo, y después me, era la desesperación que tenía. Y después no me llamó más, y yo después creo que se quedó con una idea mía. ¿Cómo? Pará, boludo, estabas destacando justamente todo lo contrario, Jesús. La gente cambia. Ah, después si la guita lo cambió. No, no, no sé si la guita, la fama está en su gran momento. Claro, pero no reconoció la idea que tenía que conocer. Ni me contestó. ¿Qué idea era? La de Luis Uquit, viste que él entrevista a niños. Sí. Yo lo veo un día que él interactuó con un niño en Pinamar, y le digo, Nico, vos tenés que hacer esto, la versión agrandaditos, claro, tuya. Lo viste en los ojos, conectó con el chico. Octubre del 2022. Tengo pruebas, pero no las voy a mostrar. Y después, en diciembre, no, perdón, el año pasado surgió la idea. Luis Uquit, que puso a los chicos a hablar como si fueran... Sí, sí. Que hablan más o menos como una tijota, tampoco necesitan tanto. Bueno, para mí sí quedó con mi idea. Pero no quiero hablar más del tema. Ah, bueno, pero boludo, lo hubieras patentado, ahí cagaste. No estoy, no, no. El laburo del productor es eso, es tirar, tirar, tirar. O sea, si el productor fuera a patentar todas las cosas que hace. Es verdad. Trabajamos para eso, no es que la idea es nuestra. Una pregunta nada más te hago sobre Nico Quiato. Sí. La última, porque veo que es algo que te incomoda, que te pone triste, te generó un vacío acá. Vi como que las articulaciones, el ventrículo, el corazón, te sentía mal y te emocionabas. ¿Volverías a trabajar? Sí, sin lugar a duda. Es más, me gustaría conducir la noche en Luzu. Lo de Jesús, tendría que ser algo así, pareció solo, solo con un micrófono. Ah, solo. Solo, sí. O sea, acá los pibes tampoco nada. No, no, sí, bueno, ustedes si quieren pueden estar, pero... Produciendo. No, no, frente a cámara. Si querés te acompaño el agua, te llueve el agua. Bueno, no, no, no. Un vinito, pan, pará, pan, vino, la noche de Jesús. Eso. Tiene ese pan, vino, es buena. Es buena. Pero me tiene, él lo... Un par de chivos te conseguís, sí. Sí, hay chivos, hay chivos. Hay gente que me quiere acompañar, eso también es positivo. Un vinito. Mirá si te llama, boludo. 3.000 dólares rúcula como para acá. Para mí sí. ¿No? Para mí me llama. Él o Miguel Granados. Uno de los dos me llama. Ah, Miguel, también le estás tirando del pioín. Los notos vacíos de contenido a la noche. Llegó todo tarde. ¿Cómo? 45 años tenía. 45 años para llegar al éxito. Pero ¿cómo se dio todo eso? No, de chico, siempre en la adolescencia. Ya lo he explicado muchas veces, soy de Mendoza. Sí. Miraba mucho el televisor, me gustaba, quería estar allá adentro. Sí. No sabía bien qué es lo que había. Terminé la secundaria, yo soy gemelo. Terminé la secundaria con mi hermano, él decidió estudiar, es médico, estudiar medicina. Se fue a Córdoba a estudiar. En mi casa estaba todo muy mal económicamente. Mis padres tenían una industria fuerte de chacinados embutidos y abasto de carne. Y bueno, nos empezamos a fundir. ¿Época, año 2000? No, antes. En el 95 nos tenemos que haber empezado a fundir, se hizo muy crónico. Sí. Terminamos perdiendo todo en el año, no sé, 2005, 2006. Nos fue tan mal que nos fuimos a vivir adentro del frigorífico, a las oficinas, las convertimos en habitaciones. Tengo dos hermanos más, vivíamos ahí, mi papá y mi mamá vivían en la casa de un tío, todo. Ah, todo mal, boludo. Sí, todo mal, es como de película. Y ahí uno de mis hermanos me dice, si te quedás acá en Mendoza no vas a estudiar, yo quería ser contador público. ¿Querías ser contador público? ¿Lo soñabas a la par de estar...? No, no, me gustaron siempre un poco los negocios. Claro. Mis padres habían tenido siempre industria. Ah, bueno. Pensé que ibas a ir por ese lado. Siempre me gustó, no me gustó tanto la comunicación, sino me gustó más la actuación. Y bueno, en un momento tuve que decidir, pero me vine a Buenos Aires a estudiar periodismo, a La Plata. Ya había ido a Córdoba con mi hermano, me había vuelto, él seguía firme con su idea. Eso siempre fue lo que nos diferenció. Claro, con convicción. Sí, mal. Hace mucho tiempo, antes de venirme a Buenos Aires, yo vine con mi hermano a hacer un casting, ya que lo había intentado siempre, de mellizos. No quedamos, nos volvimos con la ilusión. Y bueno, después caí a La Plata, uno de mis hermanos me dice, me recomendaron mucho la Facultad de Periodismo de La Plata, andate ahí. Bueno, fui, caí, me vine. Yo estaba en pareja en ese momento, me costó mucho, me vine con un bolso. Mirá, caí un día antes de una semana que se llama de orientación, no sé. Y no tenía bien dónde parar, así que llamé a mi casa. En ese momento metí a 50 sentados en el semipúblico y me vine a caballito a la casa de unos amigos de mis padres. Bien. Así que me hice todo el tren roca y todo en la línea A. Me dejé en primera junta y de ahí caminé. No sabía, había venido a Buenos Aires en la vacación de invierno. No te imaginabas que era tan grande. No, no, no imaginabas que iba a ser tan largo el viaje, desconocido, con un bolso. Bueno, al segundo día que voy a la Facultad, que arranca realmente la Facultad, ya ahí lo conozco el gallego. Y ya por lo menos el viaje que hacía era hasta Huilde con él. Después lo seguía solo. Bueno, eso pasó. Alquilé un departamento, me quedé. Y bueno, después mis viejos estaban muy mal económicamente. Mal, mal, mal. Subsistí hasta que empecé a laburar de extra. Ese fue como mi primer laburo. Ah, era un ingreso del extra, ¿no? Fue la primera manera que hice que me independicé un poquito de mis viejos. Me bancaban. Ah, boludo. Sí, sí, porque pegué. ¿Y le metías? Sí, le metí. Conocí a alguien que me orientó un poco, que me dijo, yo tenía el pelo largo, me dijo, cortate el pelo. Ah, mirá. Que vas a meter publicidades más seguidas. Fue una época que fue medio furor. Acá 2004, 2006, venían a grabar de todos lados. ¿De afuera? De afuera. Ah, bueno, bien. Pegué, pegué, pegué comerciales. ¿Tegaste alguna así conocida? No, después hice, sí, hice Vinos Argentinos, Vinos Jereford, Cerveza Andes, Quilmes. Ah, un montón. Y sí, después tuve suerte. Pero la de Vinos Argentinos me suena. Era como varias viñetas. Brindo porque fue la primer comercial de la industria vitivinicolá. Brindo porque me caso, brindo porque... Ah, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Me compré la bicicleta fija y finca que termina de perchero, brindo por La Paz, Bolivia. En una de esas viñetas estaba yo. ¿Y cuál era la tuya? La primera, brindo porque me caso, con valería. Eso fue un casting, lo quedé, después vine a la prueba de vestuario, ahí fue como ahí... ¿Te sentiste actor en eso? Sí, después me formé, iba a los castings y yo veía que todo el mundo hablaba de teatro, de obra de teatro y dije, bueno, acá tengo que hacer algo más. Claro. Hice toda la escuela de Agustín Aleso, estudié con el Mosquito Sancineto también, después estudié en el Centro Cultural Rojas, después hice mucho teatro independiente con chicos de La Plata, que hacen para su tesis, para sus primeras películas. Sí, anduve, de hecho me desprendí de la producción un tiempo porque me dediqué un poco a eso. Ah, bueno, bien. Después retomé la producción. Como no encontré los logros que esperaba, volví a la producción. Y después ahí ya vuelve a hacer el círculo de volver a trabajar con el gallego. Ahí vuelve, yo entro a una productora importante por él y me quedé ahí un tiempo hasta que, bueno, después nos separamos un poco laboralmente. Yo siempre quise estar frente a cámara y bueno, empecé a hacer esas cosas y... Pero fueron, fueron, te digo, la verdad han sido momentos duros. Nunca me faltó nada, viste que todos los jugadores de fútbol cuentan que la pasaron mal, que Fiorito, que el tren. Pero fueron momentos complicados. Fueron momentos complicados, pero nunca me faltó nada. Pude elegir qué hacer, cuándo hacerlo. Pude elegir cuándo viajar a Mendoza a mi familia. Pero bueno, la verdad que... Fueron 20 años complicados quizás. El esfuerzo ha sido, no sobre todo mío, de mis padres que siempre se... Nunca pusieron un impedimento. O de mis hermanos que por ahí en vez de tener un beneficio de ellos, mis hijos me mandaban guita a mí. En el combo salí beneficiado yo y perjudicado a algunos porque no había para todos. Después empecé a agarrar más guita cuando mi hermano se recibe médico que deja de pedir guita. ¿Crees que Tinelli te conoce? Me gustaría saber. ¿Te gustaría saber algo? A lo mejor sí. Yo estoy casi seguro que sí. Pero porque debe mirar el programa del turco y dice, ¿quién es este chabón? Pero yo creo que puede ser que me conozca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!